Satellite S55 series Cantar 1 nesbit que ch Creo queakte cerramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora si tenemos acceso a disco duro batería La memoria RAM ya tenemos acceso Y bueno ahora si quieren remover la batería Necesitamos quitar estos cuatro tornillos Ya nada más necesitarían quitar este cable para remover la batería En este caso vamos a quitar el disco duro Necesitamos quitar este tornillo Y ahora si sale Tenemos nuestro disco duro